Estamos acá otra vez en el FONTEC, como lo hacemos habitualmente en el Parque Industrial. Hoy estamos entregando nuevamente uniformes para la policía de Formosa, 900 camisas, 975 pantalones y 620 caps. La idea es seguir, ¿no es cierto?, entregando, seguir generando trabajo, porque esta entrega no solamente tiene que ver con la entrega en sí misma, sino tenemos que recordar, y siempre lo hacemos, la generación de trabajo a través de cooperativas. 750 personas en 52 cooperativas, la verdad, para nosotros es muy importante. Desde el primer momento que se puso en marcha el programa FONTEC en el año 2011 hasta la fecha, el programa no ha parado y ha acentuado su trabajo en la pandemia, y que realmente es una industria, el sector detiene una industria, una industria que hoy en Formosa confecciona no solamente lo que estamos entregando hoy, la ropa de policía, recordemos que empezamos con guardapolvos, en la época de pandemia, en lo que fue la pandemia más profunda, camisolines, barbijos, botitas, ambos médicos, es decir, todos los elementos sanitarios que hicieron falta. Seguramente que no cumplimos con el 100%, pero estuvimos, el programa siempre está mirando un poquito más adelante, siempre trata de incorporar nuevos productos, siempre trata de producir más. El programa estuvo a la altura de las circunstancias. Todo lo que sea uniforme de policía se hace exclusivamente acá por una cuestión de seguridad, pero después de los demás productos o uniformes que hacemos, sí se hace con los talleres que están en distintas localidades de la Policía. Pero exclusivamente lo de la policía sí se hace acá en el taller del FONTEC, lo único. Con estos tiempos, digamos, de pandemia y de calor, sí o sí necesita cambiar el uniforme de los policías, ¿no es cierto? Cada cuatro o cinco meses deben cambiar. Y bueno, ese fue el compromiso nuestro de poder abastecer de esa cantidad de uniformes, en este caso de Fagina, pero solemos hacer también uniformes para el grupo GEO, para la infantería, para el grupo DDR. Y hoy estamos planteando un nuevo pedido que es hacer chombas para la policía también, como de Fagina, como un uniforme de Fagina. La tela de la policía tiene un código, tanto para el tejido como para el teñido. Es especial la tela porque está generado, digamos, exclusivamente para la policía de Formosa. No en cualquier lado se consigue eso. Por eso sale casi el mismo color todo el tiempo. La tela también tiene un tejido especial y un tornasolado especial también que hace que sea diferente la tela a cualquier tela común.